Muchas gracias, Gerardo. Voy a compartir pantalla ahorita en un minutito. Quiero de antemano agradecer a la academia y darle un gran saludo a todos los colegas de la academia y particularmente al doctor Rubén Arguero, que lo acabo de ver, pero esta plática me recordará una ocasión que lo visité hace muchos años. Estaba yo apenas iniciando mi carrera en falla cardíaca y pues yo con mucha admiración seguí su carrera y creo que alguna vez en su oficina platicamos un poquito del tema de inflamación y pues bien, como vimos el trabajo de la doctora Estrada ahorita, inflamación es un tema importantísimo, no solamente en enfermedades infecciosas, en COVID, en embarazo, obviamente en falla cardíaca. Recientemente vi yo también ahora una publicación que estaba ligando al factor de necrosis tumoral con Alzheimer. Entonces, inflamación es parte intrínseca de una respuesta biológica a muchos factores y de esa forma es un contribuyente, tanto como protección, pero también en su exceso como posible mediador de enfermedad. Y creo que eso es parte de lo que vamos a tratar en forma colectiva platicar con ustedes hoy, compartirles un poco nuestra experiencia. Entonces, me permito compartir pantalla y directamente voy a hablar de un tema, pues del cual yo he particularmente trabajado junto con mi grupo ahora en México y anteriormente en Estados Unidos por muchos años, pero les digo también de antemano que ha sido un poco mi frustración de ver que esta área no se ha desarrollado importantemente en México. Y aún en México, enfermedades cardiovasculares siguen siendo la causa número uno de muerte y en el enfoque específico a falla cardíaca, poco hemos hecho desde el punto de vista de salud pública y de país para tratar de afrontarlo de una forma directa. Y en esta primera diapositiva les pongo en perspectiva datos que son antiguos, pero me van a ayudar para poner en contexto parte de mi mensaje inicial y es el siguiente. Miren, esas son las curvas de mortalidad en diferentes estudios clínicos de más de 15 años que mostraron el beneficio de los inhibidores de la ECA. Pero fíjense, en consensos uno, eran pacientes agudamente enfermos con disfunción ventricular importante en donde su mortalidad alcanzaba prácticamente el 50% en los primeros seis meses. Y luego nos vamos al otro extremo, los estudios de SOLV, que ya son estudios de más de 15 años que mostraron también el beneficio de inhibidores de la ECA en un grupo de pacientes con síntomas en SOLV Treatment y sin síntomas en SOLV Prevention. Y aquí quiero hacer énfasis de dos temas importantes. Primero, los inhibidores de la ECA como mediadores, como bloqueadores de esta respuesta neurohormonal fueron los primeros que mostraron un impacto importante en mortalidad. Posteriormente siguió el uso de los beta-bloqueadores. Pero aquí como segundo punto de esta diapositiva, quiero recalcarles la importancia de entender el mecanismo neurohormonal y la diferencia que existe en simplemente ver el corazón como una bomba. La fracción ventricular o la fracción de expulsión en SOLV Treatment y en SOLV Prevention fue de menos, la diferencia fue de menos de tres o cuatro puntos de función ventricular, 24 versus 27% de fracción de expulsión. Pero la presencia de síntomas en SOLV Treatment duplicó la mortalidad de 18 casi a 36% de mortalidad. Entonces, la mortalidad en un paciente de falla cardíaca no es solamente predecible por la disfunción ventricular, sino los síntomas. Y yo digo, los síntomas es el resultado de estos mecanismos compensatorios neohormonales y en la capacidad de adaptarse a esa carga neohormonal en disnea, en regulación hemodinámica. Entonces, son puntos muy importantes porque es ahí donde creo yo que la inflamación va a jugar un papel muy importante. Hoy, a 15 años después de la estrategia farmacológica inicial de inhibidores del sistema de reninengiotensina, de beta bloqueadores y de los mineralocorticoides, se han sumado los inhibidores de la SGLT2 como un armamentario importante. Pero vean aquí, no hay todavía inflamación, a pesar de que ya llevamos más de 20 años, yo diría 30 años de esta publicación, en donde no solamente el grupo en donde yo participé, pero otros han demostrado que hay una gran cantidad de citoquinas y mediadores inflamatorios que participan en estos mecanismos neohormonales de falla cardíaca. Y este lo pongo como uno de los primeros hallazgos relevantes que abrió el campo. Y yo les recuerdo, pues, algunos de los trabajos en donde el doctor Douglas Mann y un servidor trabajamos en conjunto por muchos años para demostrar, no solamente que el factor de necrosis tumoral estaba elevado en el corazón y entonces nosotros hablamos hoy que hay un corazón inflamado en falla cardíaca, pero que también existían receptores y esos receptores participaban de una forma dinámica. Y eso lo pudimos ver también en corazones humanos. Esta es una muestra en un artículo también ya hace más de 20 años, en donde del lado izquierdo ven un corazón insuficiente al momento de implantar un dispositivo de asistencia mecánica y cuando ese corazón ha estado en reposo subsecuentemente. Y vemos estos cambios dramáticos de la expresión del factor de necrosis tumoral. Sin embargo, a pesar de que el factor de necrosis tumoral estaba presente en el miocardio, en la periferia, que sus receptores se modulaban dinámicamente y que en animales experimentales es capaz de inducir disfunción ventricular reversible. Y cuando lo sobreexpresábamos en animales experimentales, produce cardiomepatía. Estudios clínicos que utilizamos en pacientes con falla cardíaca, en donde se bloqueó el factor de necrosis tumoral, no tuvieron éxito. Es más, yo les diría, no solamente no tuvieron éxito, nos ayudaron a definir, cuando menos con uno de esos compuestos, infliximabietanaseb, que en pacientes con disfunción cardíaca y sintomatología, el uso de inhibidores del factor de necrosis tumoral deterioraba los pacientes con falla cardíaca. Y esta discrepancia entre la evidencia fuerte experimental y lo que sucedió en el estudio clínico nos hizo repensar qué otros mecanismos inflamatorios estaban presentes. Y yo les diría, voy a tratar de en las siguientes diapositivas mostrarles que no solamente el factor de necrosis tumoral está presente, pero que también existe activación del complemento y la presencia de anticuerpos. Y esta es una fotomicrografía de un corazón en falla cardíaca, en donde está teñida en el panel A con la presencia de un anticuerpo que mide el factor de complemento, una unidad del factor de complemento, y en la figura B con la presencia de un marcador para la presencia de anticuerpos. Y en el panel C estamos viendo una superimposición de ambas fotografías en donde vemos en el recuadro que ustedes ven ahí y magnificado en el panel D que hay una coexpresión del factor activado del complemento y de anticuerpos que están presentes en un corazón insuficiente. Entonces, cuando nosotros asumíamos que el factor de necrosis tumoral era un factor clave en el fenómeno inflamatorio en falla cardíaca, nos dimos cuenta que era una sobresimplificación de un problema mucho más grande, que había activación de complemento, que había anticuerpos presentes. Y estamos hablando de pacientes que no tenían miocarditis. Estos eran pacientes con falla cardíaca terminal. Pudimos demostrar la presencia de anticuerpos y de complemento, de anticuerpos hasta un 70% de 100 corazones que estudiamos, y de la presencia de activación de complemento en 30% de ellos. Entonces, hablar de una citoquina en particular es sobresimplificar el fenómeno inflamatorio en falla cardíaca. Entonces, nos fuimos al laboratorio a tratar de preguntarnos si podríamos demostrar que experimentalmente las células B o anticuerpos participaban en el fenómeno inflamatorio en falla cardíaca, no en donde se presenta la herida miocárdica a través de un insulto viral, sino un fenómeno hemodinámico de falla cardíaca, si esa herida generaba una respuesta inflamatoria secundaria. Y eso es lo que les voy a enseñar en un modelo que no se los voy a detallar porque quiero simplemente compartir con ustedes los grandes hallazgos. Pero si alguien tiene interés particular, tanto Gerardo como yo, con mucho gusto platicamos más de este modelo. Pero es un modelo muy sencillo que ya tenemos muchos años trabajando, inducido con agiotensina, genera presión, genera hipertensión, genera cambios hemodinámicos que nosotros podemos manipular de una forma importante. Y el aseasgo que quiero comentarles en esta diapositiva, y concéntrense primero en la gráfica de la izquierda, que todos los animales que estudiamos, y estos animales que ven aquí en esta diapositiva, tienen diferentes fenotipos, todos desarrollaron hipertensión. Pero en aquellos animales en donde no tienen células B, que es este subtipo, Severe Combined Immunodeficiency, son animales que no tienen células T y células B. O si a un animal que estaba inmunocompetente lo depletamos de células B con este anticuerpo, fíjense lo que le pasa a la función ventricular. En este modelo de falla cardíaca, en el ratón inmunocompetente, disminuye su función ventricular de 70% baja a 45-50%. Pero cuando a los animales les quitamos las células B o las células T, la función ventricular no se afectaba. La presencia de células B era un requisito obligatorio para maximizar el daño cardíaco inducido en este modelo. Y hemos extrapolado estas observaciones en un modelo muy interesante que tiene una relevancia clínica importantísima hoy, que es el fenómeno de autoinmunidad y de miocarditis y daño miocárdico inducido por estos nuevos medicamentos que han hecho un par de aguas en el cáncer, que son los Immune Checkpoint Inhibitors. Nosotros podemos reproducir en un modelo animal el daño cardíaco y reproducir un daño miocárdico importante con el uso de estos inhibidores que bloquean estos checkpoints del sistema inmunorregulador que tienen un efecto importantísimo en el cáncer, pero en un corazón enfermo aumentan esta respuesta inflamatoria y generan un fenómeno inflamatorio muy importante demostrado en esta diapositiva, en donde el uso de estos Immune Checkpoint Inhibitors causa una mortalidad muy importante en este modelo animal. Fíjense, en estas curvas de Kaplan-Meyer en el modelo animal, cuando damos una dosis y dos dosis de estos Immune Checkpoint Inhibitors, creamos una mortalidad muy importante en estos animales que tenían falla cardíaca, pero no fallecen. La adición de estos anticuerpos monoclonales que bloquean estos puntos reguladores del sistema inmunológico que utilizamos clínicamente para tratar melanoma, cáncer de pulmón, cáncer de riñón, que generan una sobrevida importantísima, generan un fenómeno de autoinmunidad, y aquí claramente lo hemos estudiado en este modelo animal en donde fomentan y magnifican este daño miocárdico importante. En una forma histológica les puedo decir que en estos animales que tienen alta mortalidad, que esta respuesta autoinmune está caracterizada por infiltrados de células CD8, animales control, en animales de falla cardíaca hay pocos infiltrados, pero cuando aparte les añadimos estos bloqueadores de estos puntos reguladores del sistema inmunológico, tenemos un infiltrado muy importante en esta microfotografía. Estos infiltrados los podemos cuantificar y vemos que en animales controles no hay infiltrados celulares, en un animal que desarrolla falla cardíaca tampoco lo vemos, pero en aquellos en donde le añadimos estos bloqueadores del immune checkpoint y los anticuerpos similares a los que usan en el humano, tenemos una respuesta inflamatoria miocárdica muy, muy importante. ¿Cómo lo vamos a bloquear? Hace unas semanas platiqué yo también con ustedes en el grupo de la academia en otro contexto en COVID y les platiqué un poco de esta molécula que estamos estudiando en Tech Salud en colaboración con una compañía canadiense que es un derivado del cannabis, que es el cannabino diol, y nosotros no hemos desarrollado el cannabino diol o no hemos sido los que han documentado que tiene un efecto importante en miocarditis o en otros modelos. Ya existe una línea de investigación de otros investigadores que se las comparto aquí, en donde se ha demostrado que el uso de CBD en modelos de isquemia y arritmia tiene un efecto importante en el modelo de cardiomatía inducido por doxorubicina también, y también en el modelo de cardiopatía diabética. Y CBD, ¿qué es lo que hace en todos estos modelos? Nuestra propuesta es que tiene un efecto antiinflamatorio importante y el grupo nuestro, incluyendo a Gerardo, que está aquí conmigo, lo hemos estudiado de una forma bastante extensa, les diría yo, y les voy a compartir algunas de estas observaciones. Primero, en células humanas, cuando las activamos con fórbol éster o lipopolisacárido, podemos bloquear la respuesta inflamatoria de linfocitos y monocitos, como ven en esta diapositiva. Cuando cultivamos células periféricas de humano, linfocitos o monocitos, como ven aquí, y las activamos con fórbol ésteres, tenemos un aumento muy importante de sus marcadores de activación. Y si las cultivamos con dosis incrementales de CBD in vitro, bloqueamos prácticamente toda la actividad inflamatoria. Y en una célula que es un miofibroblasto, que se llama la célula H9CD, cuando esa célula se activa con la angiotensina, se provoca una respuesta hipertrófica importante, son células aisladas. Y cuando las cultivamos en presencia de CBD, este fenómeno desaparece. Y lo podemos ver en una forma cuantificada. Entonces, simplemente quiero comentarles que CBD bloquea la respuesta inflamatoria de linfocitos humanos. En la célula H9CD bloquea la respuesta hipertrófica. Y cuando lo estudiamos en los animales que desarrollan falla cardíaca en nuestro modelo, yo les puedo decir que el modelo control se ve así, con angiotensina vemos una respuesta hipertrófica importante y fibrótica, como ven aquí en azul, en esta microfotografía igual. Y cuando los animales han sido tratados con CBD en forma subcutánea, vemos una disminución de la hipertrófica, como lo vimos en las células, y una disminución de la respuesta fibrótica. Hoy estamos ya conduciendo un estudio que va probablemente a un 50% de reclutamiento en México y en Estados Unidos con este compuesto que se llama CardioRX, que es CBD puro, farmacéutico, no tiene THC, en pacientes con COVID y alto riesgo cardiovascular. Y la FDA ya nos dio entrada para establecer hoy un estudio en miocarditis. Desafortunadamente, ese estudio no se va a hacer en México, se va a hacer en Estados Unidos, en la Unión Europea y probablemente en Brasil. Pero este estudio que ven ustedes aquí ahorita en pantalla, lo estamos haciendo en México y hoy tenemos nosotros aproximadamente 25 pacientes activamente reclutados en este estudio que busca reclutar 430 pacientes en Estados Unidos. En resumen, les diría yo, y quiero dejarles como mensaje, que aún y que no hemos encontrado un tratamiento efectivo para disminuir la inflamación en falla cardíaca, a mí no me queda la menor duda que es un contribuyente importante para el remodelado al verso de un corazón insuficiente o de falla cardíaca. Y hay múltiples caminos que son responsables de este fenómeno. Y creo que CBD es una de las moléculas que puede tener un potencial terapéutico y nos provee una oportunidad para ensayar, no solamente en modelos exoalimentales, pero hoy activamente en humanos. Muchas gracias a todos por su atención. Gerardo, te paso la palabra. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Guillermo, por la conferencia. Ahora pasaremos a presentar la segunda sesión que se llama Nuevos blancos terapéuticos en la disfunción ventricular derecha por el doctor Carlos G. Sánchez, director de investigación clínica del Instituto de Cardiología y Medicina Vascular del TEC de Monterrey. Gracias.